Aquí está todo, supongo, ¿no? Mira que viste un oxígeno, sí, oxígeno, un manómetro, a ver, ¿qué hay acá? Alcohol, pañitos, oh, mira un botiquín, pero, sí, me voy a curar. Ya está. Listo. Quirófano, en los quirófanos es donde más hay esas cosas. ¿Tengo que ir más abajo? Supongo que sí. ¿Qué es esto? Parece una incubadora, una incubadora, qué mierda, hablo, ¿dónde atienden al régimen nacido? Pero está mal logrado. Esto no se ve tan mal. Al menos vamos a estar seguros porque no hay infectados, así que... O sí, no sé. U sí, ahí está la UCI. Está cerrado, claro. Sería demasiado fácil. ¿Y cómo entro? ¿En trauma o quirófanos? ¿Y cómo mierda entro? ¿Caigo? Veo muertos, veo cadáveres, así que... Algo me dice que... Sí va a haber... Infectados o algo. Dime, escuadrón. Si encuentro algo, no sé por qué. Diste una buena pelea. Sí, algo me dice que sí va a haber infectados por acá. Sí. Capilla. Espérate. Urgencias. Traumatología está allí dentro. Precución de la puerta de la luz encerrada por el momento. Acceso a la cuarentena de la sala de emergencias. Antes de visitar esa mierda, voy a ir por acá porque siento que va a haber algo de repente por acá. Uy, mira, un templo. Un templo o un altar. Una carta larguísima que me llega al PNL, realmente volverán ahí, nuestros amigos están vivos y tu vieja. No estuve cerca durante la pandemia. En bicicleta. Ajá. Bien, más balitas. Sabía que iba a pedir algo. Bien, ya ves. Más cosas. Hoy estoy lleno. De esto. A tope. Unas pastillas. Unas pastillitas. Oye, aquí, ¿qué cosa hay? No, ya. Vamos, ahora sí. Vamos a la sala de trauma. Vamos. 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 Aquí fue donde... Ahí está, sí, de hecho. Donde se inició todo. ¿Qué diablos? Bien, esto es... Demasiado. Sí. ¿Qué dice? Pabellón de emergencias. Qué chévere. Tanto... Capas y capas. A la verga. Así estuviéramos en el COVID ahora, en la actualidad. Si supieran cómo estamos trabajando para... Ah. Eso no había... Otra vez. Bueno. Supongo que debe haber por aquí algunas cosillas. Vamos, dame algo. Nada. Tiene que haber algo por aquí. Ay, mira. Alcohol. Ahí, gracias. Falta el cifrú. Nada más falta... La guaratona. Falta la gaseosa. Puedo entrar por ahí, pero quiero ver algo por acá. He leído algo por aquí. Ingreso de ambulancias. What the fuck por aquí. Ahí, ahí. Mira. Muy bien. Para mi lanzallamas. A ver. Ay, puta madre. Sí, ya tengo mi lanzallamas. Cambia la munición. ¿Y por qué no cambia la munición? Ahí está, sí. No, no se va a abrir. Necesitas energía. Ajá. Bueno. Ay, entonces tengo que ir por acá, supongo. Traumatología. También es energía. Mierda. Uy. Mierda. Tiembra el mando. Bueno. Supongo que será la zona de quirófanos. Mierda. Coño de su madre. Tengo que quemar a ese pendejo. Tenemos lo... Sí. Tenemos lo necesario. Quirófano. Quirófano. Genial. Uy. Te escucho. Sí. Entonces esta parte del hospital no han... No ha sido revisado por los lobos. Así que... Bueno. No están adentro. Recuperación. Déjame adivinar. Cuando se recupere la energía... Van a salir. Y ahí voy a tener problemas. Mira, ya también hay otro. ¡Uy no! Sí. Debí imaginármelo. Pero no me lo imaginé. Y aquí también va a haber otro. Mírame. Aquí también va a haber otro. Que va a salir. A ver... Este bien no puedo seguir con esto. Ya estoy vieja en bicicleta. Mierda. Parece que siguen arrastrándose allí dentro. También necesitas energía. ¿A dónde llevan estos cables? Recuperación. Otra más. Por aquí. Aquí, gente. Podría ayudarme aquí. O Manny. Sí, Manny. Sería genial tener a Manny. Maldita Fedra. Maldita Fedra. Bueno. Ya vi que esta es una zona segura. Bien. Perfecto, papu. No, 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 todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, espérate. Voy a mejorar mi arma. A ver. A ver. Ya. Eso tengo ya al máximo. Esto. Fuego rápido. Capacidad. Mira por cuatro. Vamos a lograr esto porque también me ayuda bastante. Estabilidad. Capacidad. Capacidad creo que también me interesa. Mira por cuatro. Fuego rápido. Eso también me interesa, huevo. Capacidad. Vamos. Bien, perfecto. Ya no me caja para nada más, así que me voy. A ver. Me voy a preparar para una guerra ahorita. Hay demasiados pendejos ahí adentro. Vamos a correr por delante, ya más. Ya está. Pero se van a abrir todos los... Todos. Y van a salir por ahí. Ay, Dios. Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. De hecho que van a venir por acá estos pendejos. De hecho. De hecho que van a salir estos equipos. Ya ves, lo sabía. No sabía. No. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bien. Uy, hay uno más por allá. Puto. Pero algo me dice que un huevón me va a derrotar por acá. Estos pendejos que están pegados ahí, uno de ellos me va a derrotar ahorita en la posición. Creo que el de allá, te apuesto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene este idiota. Ven por acá, ven por acá, ven por acá, ven por acá. Ven por acá, ven por acá, ven por acá. Y ven, te vas para allá. Vamos. Bien, a ver Carajo A ver Ay, ¿qué estoy haciendo, coño? Voy a verme Ya está Arranme con esto Arranme con esto Perfecto Más pastillas Supongo que ya tengo más suplementos, ¿no? Vamos a ver Sí, yo creo que tengo suficientes A ver, velocidad de movimiento de enemigo agarrado Impulso Después de matar a un enemigo con un ataque Y por unos instantes Tu próximo golpe Cuerpo a cuerpo También será un ataque Los ataques son movimientos cuerpo a cuerpo Y frigen gran daño Contra enemigos destructivos Escondido Escondido Mmm Si encuentro la velocidad de movimiento Movimiento al apuntar Me interesa Más efectivos Bueno Eso después lo haré Antes no tengo nada Y acá Y acá Veamos Veamos ¿Qué hay aquí? Maldita sea Y todavía está todo Hongeado Porque haya una ambulancia En el garaje Está todo Hongeado todavía La concha Está lleno Esta mierda No hay nada Bueno Por aquí Jayeron los sacadores Así que Eso está vacío Pongo Pañitos Un infectado Uy Esto se va a levantar Está bien Puto Puto De mierda Ya joder ¿No? Pendejo De hecho Que también Ese se va a levantar Porque mira Es un infectado Ah no No Está todo Ya mosqueado Suplementos Perfecto Mira Vamos a ver Hipo Publicar algo Con esta mierda Sí Más esto Más esto Y ya está Vamos Bien Tenemos que seguir Yendo por esas puertas Y de hecho Que voy a encontrarme Con ese Pansón Ahí ¿Se acuerda que escuchamos a un panzón Dentro de una puerta De hecho Que nos va a atacar Ahorita Más tijeras Más tijeras Más tijeras Perfecto Perfecto Ah voy acá Te han parecido balas A la mierda ¿Qué es esto Papu? ¿Otra por acá? No puede Otra por ahí ¿Qué carajos? Aguanta por aquí Estaba Otra carta Aquí en el interés Otra vuelta Hombre Duele en los ojos Aya ¿En qué mierda Me metí? Aguanta Ya viene por aquí ¿No? Sí Sí, sí Mira Ah ya Por aquí No escucho a nadie No te asustes Consigue esa mierda Y lárgate Sí Por dos Pero por si acaso Me voy con mi lanzallama No te asustes Stop No te asumieron Cre worry No te asustes O , me voy con Doe Puedo Esc yelled Lo Un Op Peñ��la Un Pero no veo nada Y da miedo Esta mierda ¿Es por acá? Creo que sí Esta es la ambulancia Muy bien Por favor, ¿ok? Uy, bien Ya, yo pienso que está acá Bien Gracias a Dios Bien Mierda, man Ahí está el panzón, seguramente De hecho, de hecho, papu Mierda Corre, corre, corre ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esa mierda, huevón? Es una abominación, huevón. ¿Qué es esa mierda, huevón? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué mierda es esa porquería? No puedo creerlo, papo. Es por aquí, es que por ahí no es. No puedo creerlo, papo. Uh, la puta madre. No me llego de tu madre. Púdrete, puta madre. Hijo de tu madre. No. Es una bola de, de escombros humanos. Hay un montón de, de... A su madre. No. 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 Qué tensión, carajo. No. 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 Todavía vivo uno El que se salió, ¿no? Supongo A la mierda ¿Qué es esta porquería, weón? ¿Qué rayos, weón? Coño Esta fue la mejor pelea Hasta el momento De The Last of Us Está buenaza, buenaza, buenaza Intensa, emocionante Y todo Bueno, vamos a ver ¿Qué puedo fabricar? Esto me ayudó mucho Sabía que estaba por ahí Todavía te prendía No te lo imaginabas Yo sí Todavía queda uno, pues El que se salió del Del monstruo Ya ves Y se fue Pero antes de Vamos a continuar A seguir Despedida ¡Dios! 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 ¡Uy! ¿Qué fue? ¿En serio? ¡Ejo de mierda! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Iyá! ¡Empa Ká! ¡Empa Ká! ¡Empa Ká! ¡Aaah! ¡Aaah! Bien, 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 bien. Murió. Mierda de lugar. La batalla más intensa fue esta, bro. La verga, güey. Yo opino lo mismo que tú. Es una mierda de lugar, güey. Qué chucha. A ver. Qué chucha. Espera, tengo que ir por ahí. Alcohol. Bien. Otro botiquín. Perfecto. Con la extensión. Con la extensión. Me pasó varias cosas, ¿ves? Mira, a ver. Se está yendo. Ahora sí me voy. Aguanta. No, nada más. No, no voy de entrar por acá. Ok. Listo. Nadie va a creer eso. Esto es obvio. Esto no es por donde estaba Ellie. Este no es Fedra. No creo. No creo que sea Fedra. Ojalá que ya le esté bien. Están buscándote. ¿Qué hiciste? Nada. Te dije que te quedaras. No pude. Ellos están por todos lados. ¿Lo conseguiste? Sí. Ahora tenemos que largarnos de aquí. El bote. Sígueme. Bien, papus. Pero no hace muy el bote y no se dan cuenta. Bueno, pues ya es un juego. Es una historia. Es una película. Así que todo puede pasar. Hay cosas sin explicación. Como esto. Pero no hace muy el bote y no se dan cuenta. Pero no es un jugo de naranja, papus. Sí. Sí. Eterna. Es el eterno. Ese es el papu que maté Con Eli Hola Acaríciala ¿Está bien? Sí, ¿ves? Todo listo Puedes verla si quieres Sin mano, puta madre ¿Va a estar bien? Sí, de hecho Hola ¿Son solo niños? Lo sé ¿Qué nos pasó? Tal vez dejamos de buscar la luz Tal vez Iré a ver cómo está Bien Bien Tienes un bracito. Lo más triste es que perdí el brazo, pero bueno, aún así lo jaló. Ay dios, vamos a pasar lo último ya, porque de repente no es flashback, de hecho. Es un sueño de repente, y el sueño está... de repente están vivos, están al regreso, o Ellie de repente, quizás, no sé, vamos a ver qué nos espera ese nuevo flashback. O sueño de repente, sí, es un sueño, de hecho. De hecho que es un sueño. Ah, su viejo, vivo. ¿Seattle día 3? No creo, o sí. Ya sabía, ya. Ja, ja, ja. Sí, ya. Ah. ¿Owen? Solo yo. ¿Qué haces, despierta? Cambiaba las vendas de Yara. No puedo creer que ella esté de pie. Sí, los scars son fuertes. ¿Por qué están peleando? Jódete, Yara. No te dejaré atrás. Lev no quiere irse de cielo. ¿Owen los invitó a venir a Santa Bárbara? ¿Santa Bárbara? ¿Qué? Eso es muy de Owen. Pensé que ya lo habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. Pero no si tú vienes. ¿Qué? Tal vez él crea tu actuación con los niños. Pero yo no. No hay nada que creer. La mejor asesina de scars de Isaac cambió de opinión. No tiene que ver con Owen. ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto. Eres una basura, Abby. Siempre lo has sido. Estoy harta de ti. ¿Quieres hacer lo correcto por ellos? Lárgate antes de que arruine sus vidas. Les dije. O se enteró. O tiene el presentimiento. No sé. Bueno. En fin. ¿Tú qué crees? Linda camiseta. ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Rubaste el brazo. Está... Mejor que en la mañana. ¿Le vendrá? Lo hará. ¿Te importaría ayudarme a buscarlo? Está muy enojado. Claro. Corrió por aquí. Bueno. Estamos en Seattle día 3, papus. Así que la vamos a dejar hasta acá. No sé si continuaré todavía jugando. Es que quiero liberar un poquito de la memoria. No sé cuánto. Ya llevamos grabando. Así que vamos a dejarla de repente hasta un ratito. O si no, hasta mañana. No vayan, papus. Cuídense y chau.